Al 30 de julio, nuestro país registra 490 casos nuevos de COVID-19, para un total de 17,290 casos confirmados, con un rango de edad de 0 a los 100 años. Se trata de 7,871 mujeres y 9,419 hombres, de los cuales 12,495 son ticos y 4,795 son extranjeros. Se contabilizan casos positivos en 81 cantones. Por edad tenemos 14,121 adultos, 1,070 adultos mayores y 1,964 menores de edad, 135 se encuentran en investigación. Se registran 4,280 personas recuperadas en 79 cantones. Los casos recuperados tienen un rango de edad de 0 a los 96 años, de las cuales 1,880 son mujeres y 2,400 son hombres. Por edad tenemos 3,422 adultos, 189 adultos mayores, 598 menores de edad y 71 se encuentran en investigación. 352 personas se encuentran hospitalizadas, 80 de ellas en cuidados intensivos con un rango de edad de los 0 a los 96 años. Para hoy se reportan 7 lamentables fallecimientos, 4 hombres y 3 mujeres, con un rango de edad de 37 a 82 años provenientes todos de la provincia de San José.